bueno bueno empezamos otra nueva aventura aquí vamos venimos a conocer otro lugar a lo lejito sólo para que ustedes miren cómo es lo voy a enseñar un poquito lo que es aquí gente aquí andamos visitando otro lugar miren gente es un parque nos venimos ahora aquí a ver miren cómo está aquí está esto está que es un lago para allá miren gente no sé si vendrán gente aquí a a nadar o no sé pero miren ahí va una camuca y no sé qué será acá miren para allá y aquí andamos aquí andamos viendo este lugar a ver cómo está solo medio lo vine a conocer porque no es muy aquí no hay avenida solo para medio medio conocerlo aquí este este me voy a hacer para allá miren miren va un caserillo miren allí miren cómo está el agua aquí se divide en dos partes una allí y la otra aquí miren ok gente empezamos no se le olvide suscribirse para que haya más contenido gente así así le subiremos más miren los patos no sé aquí en pato allá le dicen ganso en el país de un miren entonces aquí le dicen pato creo que ahí pescan y eso y eso que se mira ahí miren así es aquí ok seguimos juegue juegue allá se mira a ver si aquí es el agua de arriba donde les estaba enseñándome miren miren cómo se mira el lugarcito yo no había venido aquí tan lejos allá está en la casa miren allá hay otra no se mira por la por la como se llama ok continuamos aquí miren aquí ya vamos tiene como metidita sigue este no sé si río o la mitad del río porque para allá que está otro otro lugar igual no dice que no sé yo pero aquí miren hay mucha cagada de de cómo se llama de pato ok miren ahí están los patillos miren gente continuamos aquí ahí están unos como galera yo creo que ahí donde hacen los parís creo yo pues no estoy muy seguro miren los patos no están ahí tranquilos están ahí y ya se miran se miran como carro no sé no sé qué serán ok continuamos gente ok continuamos aquí ya llegamos a un una parte que no sé quizás topa ahí el río pero miren ahí sale y viene a depender de qué yo digo que para el para el mero miren ok miren para el digo yo que para el mero tal calor se llena aquí porque miren cómo está viniendo gente un carrerío que va así andamos aquí solo medio conociendo pero ya vamos a venir más despacio para grabar ahorita no 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 vine a la carrera pero miren cómo se mira bonito miren así está aquí ok este yo voy a ir para abajo porque ya ya otra vez me voy a meter aquí voy a venir a conocer más allá más abajo voy a ver bueno gente sígame vamos a ir allá abajo a ver ok gente por suscribirse y darle like voy a ir para abajo le grabo allá en la entrada a ver volvimos aquí miren aquí por donde entramos miren ya le grabé arriba y aquí la entrada miren aquí están las casas y esta agua sigue creo que este este hasta allá abajo sigue por eso que aquí no acaba miren están las graditas donde vienen los muchachos yo solo medio conociendo a Nurita no sé cómo estará el rollo aquí por eso vine solo hacerles un medio bloco chiquito solo para que miren como ahí está otro entradero de otro río allá allá se convierte en dos miren así es miren aquí está todo aquí no entramos entramos está el entradero y ahí está un restaurante ahí miren aquí está la calle bajo el puente y ahí está el restaurante miren ok miren ahí está el puente y aquí está el agua miren todo lo por debajo y aquí ya pasa ya baja creo aquí sigue yo no sé si podría aquí dejar su carro uno pero yo ahí deja el mío ok aquí si bajamos debajo el puente miren allá o ahí dónde está el puente arriba y vamos aquí aquí vamos gente miren está más o menos para caminar está bueno miren aquí se viene gente a caminar miren digo yo que para no se crece porque allá se mira un gentillo en barba miren hay hay verera vamos a ver aquí también no lo regaño por aquí hay verera miren y ahorita estamos a un a un lago debajo del puente donde pasamos aquí aquí estamos abajo el puente miren está bonito miren aquí puede estar un miren solo que está algo nublado pero no se miren ahí miren 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 beautiful y el río no creo que el pescado aquí no Pues así gente, aquí andamos Nos venimos Ahora aquí a ver Que mirábamos Para conocer un poco Como yo no había venido aquí No me atrevía A venir así Ok gente Vamos a Seguir Vamos a seguir ahí gente No les olviden Suscribirse, darle like, compartan el video Gente Por eso andamos aquí Toquen la campanita para que nosotros Vengamos a grabarles más gente Ok, vamos a seguirme Ok gente, miren Aquí con esto Bello lugar, bella agua Cerca de la casa Y vamos Como diciendo Despidiéndole Este Bueno Ya solo esto Les voy a grabar Porque Voy a venir otro día Para grabarle a otra parte Más allá abajo Y más allá arriba Porque este es el enero Empiezo Empiezo donde comienza esto Creo que este tiene más Para abajo y para arriba Le tengo que dar el fin también Pero Primero Tengo que ver A ver como Como le hago O no sé Tal vez Siga más al rato Esto Porque esto es muy frío también Este frío realmente No los quiere dejar Hacer nada gente La verdad no los quiere dejar Hacer nada Este frío No se quiere faltar Pero Ahí vamos Con todo Gracias Por suscribirse Por darle al like Y siempre No olviden Darle like Suscribir Compartir Ok gente Yo Todo esto Hacido Por hoy Y No se les olvide Toquen la campanita Y comparten Aquí se puede quedar Yo no sé Si Si verán Si serán Estos parques Pero Este empieza Y me voy a enseñar Todo Aquí Solo que Un poquito De paciencia Porque No puedo decir Si les di una vez Ahorita Porque No sé Miren Este El otro lado Miren Ok gente Como dijo aquel Todo tiene un fin Y un principio Y este video Tiene el fin Ahorita Gracias Por suscribirse Y Darle like No olviden Y nos vemos En la próxima Bye bye Wow Bye bye Chao